Dios real grabado en vídeo. En el mundo hay mucha gente que cree en Dios, pero otra gran parte no cree en él. Por eso os traigo dos vídeos donde la gente asegura haber grabado a Dios. Compártelo con todos tus amigos porque no se lo van a creer. Y en mi Insta voy a dejar más vídeos. En este vídeo la gente está sorprendida porque algo apareció en el cielo. Y a simple vista parece ser la figura de Dios. ¿Tú qué crees? ¿Dios real o tan solo un montaje? Este vídeo lo he puesto en cámara rápida. Ya que una persona está grabando las nubes y poco a poco se puede ver como las nubes forman la cara de una persona. ¿Tú crees que es Dios o tan solo una casualidad?